Los dones desabrazan cada día un poco más a la cultural y la cultural trata de abrirse cada día un poco más a sus aficionados. El club ha abierto un año más por Navidad las puertas del Reino de León para mostrar al culturalismo esas zonas del estadio a las que no pueden acceder en un día normal de partido. La sala de prensa, el palco y el antepalco, los vestuarios o el nuevo rincón de las leyendas han sido los lugares a los que han podido acceder los leoneses de la mano de exjugadores como Perona Ramonín o el histórico Manolo Ovalle. Hacer una visita con una enciclopedia que te va contando cada detalle, cada momento de la historia de la cultural y que no solamente es una visita a la instalación sino que es una visita por la historia de la cultural, una visita guiada, una visita en la cual se aprenden muchas cosas y que aprovecha este patrimonio que tenemos como es Manolo Ovalle que es espectacular. La iniciativa ha ido incorporando a cada vez más seguidores que se han ido sumando a esta experiencia. En esta ocasión más de un centenar de culturalistas, pequeños y mayores han acudido al estadio. Cada vez son más gente y esto nos enorgullece y significa que la cultural está cada vez socialmente más integrada, más presente en la sociedad leonesa y que sobre todo los leoneses cada vez están más cerca de la cultural. Y es que el reencuentro de León con su cultural palpable en la afluencia masiva de público al campo también se nota en este tipo de actividades y todo ello en plena campaña de abonados de media temporada que persigue alcanzar los 7.000 socios. Mientras más seamos mejor nos va a ir y que juntos vamos a conseguir entre todos el objetivo que todos deseamos tanto para la cultural como para la ciudad y para la provincia que es algo que todos sabemos por la experiencia que hemos tenido que es muy bueno para todos estar en segunda división. La experiencia ha servido para que los niños se empapen de historia culturalista, que los mayores recuerden anécdotas y batallas sobre el césped y que la ciudad se abra la cultural para tratar de viajar juntos de regreso al fútbol profesional.